Hola, ¿qué tal? Linda noche para todos. Qué bueno saludarlos a esta hora. Iniciamos con la emotiva petición que le hizo Valeria Tristán a la cantante de Luzméry Tristán, a la cantante paisa Karol G en medio de sus conciertos en Miami. Así se vivieron estos conmovedores momentos. ...los artistas de Megaland. Si quiere, quiera que se convertirá en la primera artista suramericana en recibir el máximo galardón en los MTV Video. No, hasta Barranquilla, porque continúa la agenda de las candidatas a Miss Universe Colombia. Nuestro enviado especial, Carlos Claro, tiene toda la información. Carlos, hola, adelante. Maicena, ganar productos gratis es posible. Reúne tres. Despido de entretenimiento de RCN porque ya viene un capítulo de Masterchef porque hoy hay reto de eliminación. Quienes tienen el delante. ¿Qué tal? Lina, malte para todos. Iniciamos con la Feria del Libro que anunció su invitado para el próximo año. Con diferentes conciertos se celebran los 85 años del Teatro al Aire Libre. La media torta es ahora de mujeres bellas porque avanza la competencia de Miss Universe Colombia. Durante las últimas horas las... Me quiero despedir con lo nuevo de Ana del Castillo. Gracias. 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 Gracias.